Pioneros Después de plan Parece que fue ayer cuando dejé de ser un niño Caminando por las calles me porté a mi solito Y así es la vida, joven con malas compañías Con solo 13 años corriendo de policías Pero es lo que toca, y más si eres de barrio pobre Con aceras oscuras porque se han robado el cobre Más que esperabas, ir por un camino de rosas Yo hace mucho tiempo que no creo en esas cosas Sobrevivir es lo importante en esta ciudad Hijos de puta sin escrúpulos me quieren robar Más no me dejo Y si me tengo que dar, le daré una paliza que no podré olvidar Pero que quieres si soy de un barrio marginal Y aunque la vida sea una mierda el barrio no va muy mal Hay parques donde juegan niños con sus papás Y plazas donde cotillean muchas abuelas Es lo que hay y algún día yo me marcharé Pero la vida en este barrio nunca la olvidaré Más no me vengas a decir lo que tengo yo que hacer Esta es mi vida y nadie como tú me va a joder En mi barrio muchos sucesos, muchos casos, muchas cosas que están pasando Barrio lleno de malvados, si no conoces ándate con cuidado Si estás hecho el chulo, sales mal parado En el barrio están traqueteando, muchas drogas que están rolando La policía pasa de vez en cuando Yo comienzo a andar, el paisaje del parque a mirar Con los panas empezar a beber y a fumar Robar para vacilar, gente comienza a hablar Con nuestra vida a criticar Vecinas mentiras comiencen a mamar En el barrio mucho lío Que sin hacer nada sales metido Pero me dan lo mismo Con alcohol en mi cabeza todo me vale un pepino De esa forma yo vacilo Yo mi barrio, mis amigos Zona de latinos, siempre que aguantan los mimos Erasismo de los putos vecinos Son tantas cosas que pasan en los barrios marginales Donde chavales se buscan la vida en las calles Yo soy de barrio y sé de lo que te hablo Así que, sigue hacia adelante